Tú que me diste paz y escuchas mi oración Reposó mi alma en ti, por ti puedo vivir Tú que diste la vida por mí, sanaste la herida de mi corazón De mañana escuchas mi voz y ahora te puedo sentir Me bendices tan solo dejarme Sentir tu presencia, llegar hasta ti y postrarme a tus pies Cuántas veces me viste caer, extendiste tu mano y yo la ignoré Cuántas veces luchaste por mí y pintaste mi alma en color Cuántas veces no te quise ver, sin pensarlo de ti me aleje Cuántas veces de ti me olvidé, aún sabiendo que tengo tu amor Tu fuego me alcanzó, me diste salvación Bendito seas Dios, a ti quiero seguir Tú que diste la vida por mí, sanaste la herida de mi corazón De mañana escuchas mi voz y ahora te puedo sentir Me bendices tan solo dejarme Me bendices tan solo dejarme Sentir tu presencia, llegar hasta ti y postrarme a tus pies Cuántas veces tan solo dejarme a tus pies Cuántas veces me viste caer, extendiste tu mano y yo la ignoré Cuántas veces luchaste por mí y pintaste mi alma en color Cuántas veces no te quise ver, sin pensarlo de ti me aleje Cuántas veces de ti me olvidé, aún sabiendo que tengo tu amor No temas que te he redimido, te he llamado por tu nombre Tú eres mío, estoy contigo, hijo Cuando cruces aguas tormentosas te libraré de la corriente Estoy presente porque te quiero siempre Te amo tanto que mi vida di por ti en el Calvario Mi sangre derrame porque en la cruz, por darte luz Mi amor porque es eterno, quiero que sientas en tu mente Corazón y espíritu para siempre Cuántas veces me viste caer, extendiste tu mano y yo la ignoré Cuántas veces luchaste por mí y pintaste mi alma en color Cuántas veces no te quise ver, sin pensarlo de ti me aleje Cuántas veces de ti me olvidé, aún sabiendo que tengo tu amor Cuántas veces me viste paz y escuchas mi oración Cuántas veces me viste passe a ti, aún sabiendo que tengo tu amor